Ramos, Ramos los que apacase, desafortunado, no sé si los mejores o peores momentos salen de autogol de Rocco en los 19. Sí, otra vez el sector derecho de Chile que esta noche no tuvo solución. Rocco tratando de sacar la pelota definitivamente la ponedad adentro. Cuando Chile ya estaba muy jugado en el segundo tiempo, esta es una corrida de Flores. Y la aparición de Aquino para marcar el 2 a 0. Llega 30 segundos en cancha y acá viene el tercero. Se hizo un picnic Aquino en esta jugada para el 3 a 0. Aquino digamos que aprovechó cabalmente el adelantamiento de Chile, pero además la capacidad que tuvo para acercarse frontalmente y para derrotar a Depol, que había salvado en el primer tiempo, pero que ya se veía demasiado solo. Para un Perú que, lo dijo Arturo Vidal, ¿no? Por aquí lo vamos a repetir. Superó en todos los aspectos a la selección. Nos vamos triste. El peor partido de la era a rueda. Tenía una derrota ante Romani. Hoy nos jugaron bien y va a venir una serie de revisiones seguramente y autocríticas. Por de pronto viene México y a la vuelta del esquino vas a tener que enfrentar o vamos a tener que enfrentar con el mismo plantel. Acá no van a haber novedades de pronto sustanciales en el equipo titular. Y claro, el que va a venir es Alexis Sánchez con un problema de visa, no pudo estar acá. No sé cuánto podrá ayudar a Alexis a este equipo. No, creo que mucho. Creo que mucho fundamentalmente porque lo que está fallando en Chile es, les reiteramos, un esquema que tiene a dos jugadores que definitivamente tienen que comenzar a aportar más. Esperemos que Alexis llegue muy enchufado y todo el partido. Nos vamos a dormir. Tristos. Gracias por la sintonía. Un abrazo a todos. Buenas noches. Que viene el primer plano.